No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansando ya de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, usando de la verdad Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te Bolíteca, talerte aquí